En la localidad de Puente Aranda, un hombre fue capturado luego de que las autoridades se percataran de un raro movimiento. Y es que este hombre se había robado, ya habíamos hablado hace pocos días, de un Bokap. Pues es una banda delincuencial dedicada al hurto de estos vehículos de construcción. Bokap, miren ustedes, ahí se lo tenían, llevaban amedrantado al conductor y a otra persona que viajaban en esta volqueta. Pues las autoridades se percataron, la gente también de Puente Aranda empezó a decir esto es muy raro, muy extraño la situación que se está presentando. Y las autoridades de inmediato iniciaron un plan candado que dio con la captura de dos hombres. Ellos llevaban armas de fuego con las que lograron intimidar a estas personas. Lo que dicen las autoridades es que es una banda delincuencial totalmente dedicada al hurto de este tipo de vehículos. Sí, pero tiene que haber un mercado en donde ellos los puedan vender. Entonces las autoridades no se pueden quedar únicamente en la captura de estos individuos, sino, oiga, ¿en dónde está el comercio? ¿en dónde están vendiéndolo? Porque hace ni tres días registrábamos que también por la calle 80 había ingresado una.